Hola y bienvenidos a todos una vez más, espero se encuentren sumamente bien. Hoy les voy a contar un caso que si bien ocurrió hace bastante tiempo, hace poquito, los investigadores pidieron ayuda para que la gente pueda dar algún tipo de información. Comencemos. La historia que les voy a contar hoy es la de Kimberly Arteaga Rodríguez y es una historia que suele verse mucho cuando una joven desaparece. Como les dije, Kimberly Arteaga, una joven de 16 años para el momento de los hechos de familia mexicana, hija de Maribel Arteaga Rodríguez, son varios hermanos, muchos de ellos pequeños para cuando esto ocurrió en 2013. Quienes la conocían hablaban de ella como una joven muy cariñosa, muy alegre, pero muy reservada con sus cosas. Le gustaba muchísimo cocinar y estaba muy entusiasmada por empezar a estudiar. Junto a su familia vivían en Lemon Grove, en California del Norte, Estados Unidos. El 13 de noviembre del 2013, la familia festejaba el cumpleaños de Maribel, la madre de Kimberly. Y además estaban festejando que su hermano, Julián, había regresado de la marina después de bastante tiempo de estar fuera de su casa y del país. Al día siguiente su madre se va a trabajar con toda normalidad. Kimberly tendría que ir a la escuela, por lo que creyeron que ella había ido a sus clases como siempre. El tema es que ella no regresó por la tarde, no regresó por la noche. Dice que la familia en principio no se preocupó mucho porque pensaron que podía llegar a estar en casa de una amiga. Ahora, hay mucha información en este caso pero que se repite. Hay una diferencia entre todas ellas y es que este evento ocurrió el 13 de noviembre. Pero dicen que la denuncia fue realizada recién el 7 de enero del 2014. Como les dije, porque dicen que su familia creían que volvería pronto. Se realiza la denuncia correspondiente. En principio se creía que ella se había escapado. No sé cuál es el motivo por el que la familia o las autoridades creían esto. Ahora hay que aclarar que la familia en ningún momento, en la única entrevista que dieron, dijeron que ellos hicieron la denuncia de manera tardía. Es decir, unos cuantos días después. O prácticamente dos meses después. Si bien no cambia el resultado lamentable que hubo en este caso, no puedo asegurarles cuál fue la fecha que se realizó la denuncia. Pero finalmente, al ver que no regresa, realizan la denuncia. Como suele suceder en todos estos casos, la familia, como suele suceder y vemos en muchísimos de estos casos, es la que toma la iniciativa mientras las autoridades investigan. También repartiendo volantes por todos lados con su cara y sus datos, consultando a todas las amigas que la conocían. Lugar por donde pudieran buscar, buscaban. Dice que iba a trabajar la madre y al salir no hacía otra cosa que ir a buscarla. Hecho que se le complicaba mucho ya que tenía hijos muy pequeños. También empezaron a compartir en medios locales la información de que Kimberly había desaparecido. Pero esto no arrojó ningún resultado. Mientras pasaba el tiempo, Kimberly estaba clasificada, como les dije, como fugitiva, después de ser reportada oficialmente como desaparecida, recién tiempo después. Los investigadores tenían muy poco con qué trabajar porque no tenían sospechas de nada, no había causa por la que ella se fuera. Si bien se habían interrogado a los amigos, al novio, que la familia no sabía en su momento que ella tenía, un hombre de 27 años de edad, nadie tenía como motivos para haberle hecho algo o nadie sabía nada en realidad de lo que había pasado con ella. Ninguna de las entrevistas que se le realizaron a estas personas pudo arrojar ningún resultado. Eso sí, el novio quedó como una persona de interés, por ser además una persona mayor. Le llevaba 11 años. Y al no tener, como les dije, un sospechoso, una pista que seguir, no podía ni siquiera intervenir, llamadas telefónicas, investigar redes sociales, no podían hacer nada. Ya que al estar desaparecida y no existir ningún juez, es como que ella, realidad, se fue por su propia voluntad. Y los investigadores hacían referencia a que por más que ellos quisieran, ningún juez les daría una orden para allanar la casa de alguien. Y en este caso, cuando decían alguien, se referían obviamente a la persona que estaba saliendo con ella, este hombre de 27 años. Las autoridades decían que suele pasar mucho, que los jóvenes de esta edad, que no tienen ningún motivo por el que irse, suelen irse de la casa a casa de amigos, a casa de los novios o novias, y luego de semanas o meses aparecen. Hasta que tres años después de la desaparición de Kimberly, la causa da un giro completamente distinto. Un hombre llamado Alfredo Pérez, que vive en la comunidad de Chulavista, en California, desde hace muchos años, todas las mañanas acaba de pasear a su perro por el lugar. Una costumbre que tiene desde hace 14 años, desde que tiene a su perro como mascota. Dice que un día, el perro se acercaba hacia un lugar muy específico y no le hacía caso cuando él lo llamaba para que volviera. Pasaba un tiempo largo, el perro recién regresaba. Al día siguiente, vuelve a pasar lo mismo. El perro se dirige hacia el mismo lugar, lo llama, el perro no regresa, y después de pasar un tiempo, se vuelven a su casa. Al tercer día, al ver que el perro tuvo la misma actitud, dijo, voy a ver qué es lo que estaba pasando, se acercó hasta el lugar, y fue ahí cuando en ese momento vio un hueso que, por lo que él pensó, parecía de una pierna. Luego fue encontrando otras partes, hasta que encuentra una bolsa de plástico, como si fuera una bolsa de basura, que aún no estaba degradada por el tiempo, y de inmediato llama a la policía y se comienza a revisar el área, hasta que se llevan todo lo que habían encontrado, y cada uno de los restos, que claramente eran humanos, se encontraron en el parque regional Otay Valley de Chulavista. La policía, con todo esto que habían encontrado, envió todo a la oficina del médico forense de San Diego. Esta oficina del médico forense realizó una autopsia, se enviaron muestras de ADN al laboratorio de criminalística del alguacil para su identificación. Dijo, el alguacil nos tomó un par de meses para que regresaran estos resultados, por lo que sus restos no fueron identificados positivamente hasta marzo de este año. Es decir, del año 2017, dos meses después de que habían sido encontrados. Confirman que los restos encontrados pertenecen a Kimberly, y también informan que ella no falleció de manera natural. Eso sí, aseguraron que la fecha en que esto se produjo fue apenas ella desapareció. Los investigadores no revelaron cómo fue que ocurrió el acontecimiento, es decir, cómo ha perdido la vida Kimberly, ya que los resultados de la autopsia y todos los demás documentos relacionados con el caso, fueron sellados. Obviamente hay más detalles sobre el caso, pero al estar sellados no se dan a conocer, además por ser un caso abierto y activo. Y como suele suceder, hay una negación por parte de la familia, que al solo ver restos óseos y no poder ver la cara de su hija, niega que pueda llegar a ser ella, cree que quizás se equivocaron, y es muy complicado, nos pasa a todos, o en algún momento quizás nos pasó, de no poder creer que es esa la persona que vos estuviste buscando durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la familia suplicaba que se le hiciera justicia, que querían encontrar, obviamente, al responsable de lo que le pasó a Kimberly. Lamentablemente no se han realizado arrestos en el caso, ni se ha anunciado públicamente a ningún sospechoso, sin embargo, un amigo de Kimberly, según salió en unas notas, Aaron Bonilla, decía que la persona que era su novio, decía que para él no tenía dudas de que era su novio. Aaron dijo a los periodistas, era el novio en ese momento, tiene que ser de él, que no hay duda al respecto. Me rompe el corazón saber que mi amiga falleció de esa manera. No se sabe si este chico declaró cuáles son los motivos, o cuáles fueron los motivos por los que él pensó que era el novio. Seguramente habrá declarado y habrá dado sus razones, pero es evidente que no fueron suficientes como para investigarlo. Pero como les dije, él sigue siendo una persona de interés en el caso. Obviamente no se dio la identidad de este hombre, no fue revelada públicamente. Sí, se aclara que fue entrevistado, etiquetado como una persona de interés. Pero como les dije, no es un sospechoso. Los investigadores dicen que han entrevistado a muchísima gente, a sus amigos, pero la gente se calla. No quiere hablar, no quiere decir por miedo, no quieren dar información. Y ellos están seguros de que saben más. Sobre todo el entorno de Kimberly, que son las personas que estuvieron con ella los últimos días, que podrían decirle si a ella le estaba pasando algo, si estuvo con alguien, o si estaba teniendo problemas de que alguien la molestara. Obviamente es a estas personas a las que están apelando. Y otra es a que el sospechoso, o la persona en realidad que realizó este acto, siempre, según lo que aprendieron ellos por experiencia, a alguien le cuenta lo que hicieron. Es decir, que esta persona seguramente le contó a alguien lo que le hizo a Kimberly. Por eso apelan y piden a la población que den ayuda, que informen, que digan algo mínimo. Por más mínimo que sea, puede llegar a ser de muchísimo interés para ellos. Y eso les puede ayudar a resolver este caso. Porque dicen que si no, de otra manera, no lo podrían hacer. Una de las preguntas que más hacían las autoridades es cómo llegó Kimberly desde el lugar en donde vivía hasta Chula Vista. Mucha gente se preguntó por qué fue considerada como una persona fugitiva en el momento en que desapareció y no como una persona en riesgo. La policía dijo que la designación, que a menudo los lleva a dedicar más recursos a una búsqueda, está determinada por la ley estatal y el juicio de los detectives sobre el caso. La ley estatal requiere que un adolescente desaparecido sea considerado en riesgo si él o ella es víctima de un delito o de una mala jugada, necesita atención médica o enviandecamientos vitales, fue suicida por algún familiar, tiene un impedimento mental, no tiene un patrón de huir o desaparecer. También hay pautas de edad que difieren de una agencia a otra. Si alguna de estas consideraciones aplica, se requiere que las agencias policiales difundan información sobre el menor desaparecido. Ya se trate de informar a los alguaciles, funcionarios de la región o informar al público en general, dependiendo del caso. Y también se preguntaba a la gente por qué si un adolescente huye no se lo considera como que está en riesgo. A lo que responden, que es parte porque los fugitivos crónicos a menudo se encuentran en algún lugar seguro o regresan por su cuenta, aunque su comportamiento puede ser arriesgado. Un adolescente huye, rara vez se considera en peligro inminente. Esto que les estoy informando es algo que nos va a ayudar a entender, quizás porque a veces la policía toma algunos casos con mayor importancia y otros no. Eso sí, esto no funciona en todos los países de la misma manera. En muchos países suele ser simplemente por falta de interés. Dice que cuando se toman uno o dos reportes de personas desaparecidas todos los días, tenemos que ser juiciosos sobre cómo se gastan nuestros recursos, dijo el capitán de la policía en ese momento de chula vista, especialmente cuando la mayoría de los fugitivos crónicos vuelven por su cuenta. Miles de niños son reportados desaparecidos cada año en esa región. Dice que, por ejemplo, en 2016, 439 reportes de jóvenes desaparecidos o que se escaparon. Solamente de estos, el departamento del sheriff investigó 151 casos de menores desaparecidos ese año. Con números como eso, dice, sería imposible tratar a cada persona desaparecida como un incidente crítico. Dice que las agencias sencillamente no tienen el personal suficiente. Dice que esto no significa que los investigadores o los detectives no se ocupen de cada caso en particular. Simplemente le dan prioridad a unos o a otros dependiendo los antecedentes o las causas por las que la familia cree que pudo haberse ido. O porque quizás no tenga una costumbre de irse de la casa. Y otro sí. Que uno trata de hacer lo que mejor se puede. Que a nadie le gusta tomar la decisión equivocada. Y esto lo hace en referencia a lo que pasó con Kimberly. Que quizás si la hubieran buscado en el momento en que desapareció que no la tomaron como desaparecidas o en riesgo la tomaron como fugitiva quizás hoy estaría con vida. Eso hoy ya no se puede saber. Como les dije el caso de Kimberly aún está siendo investigado y se ofrece una recompensa de mil dólares a cualquier persona que tenga información que conduzca a su arresto. Y si tienen cualquier información que pueda ayudar en la investigación que llame a la unidad de residuos de San Diego. Acá les voy a dejar el número es 858-974-2321. Este caso se los traje porque me parece importante quizás difundir quizás podemos ayudar a hacer que alguna persona hable. Me da muchísima impotencia que la persona que cometió este hecho esté pasando más de seis años en libertad prácticamente sin que haya sido juzgado o sin que haya pagado por lo que hizo. Era una jovencita como cualquiera que no tenía que haber terminado de esa forma. Es simplemente dar una ayudita para una familia que la está necesitando porque de hecho hace poquito se conoció un video donde los investigadores del caso piden a la ciudadanía su ayuda y es por eso que se los comparto. Realmente casos como el de Kimberly hay muchos pero para cada familia su persona desaparecida o su persona hallada en este caso es importante y entonces lo es para nosotros también. Bueno y hasta acá el video de hoy espero que les haya sido de interés espero que lo podamos difundir para poder ayudar a esta familia no importa de donde seas porque realmente la información hoy llega a todos lados se puede compartir bienvenido sea y yo sin más me despido de ustedes no sin antes decirle que se cuiden mucho que cuiden a los suyos sobre todo en estos días como les digo siempre no bajen la guardia esto todavía no pasó así que cuidemos a los nuestros les mando un abrazo enorme nos vemos en el siguiente video chao en el siguiente video un abrazo Gracias por ver el video.